¡Hey! ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy me apetecía grabar en otro sitio que no fuera en mi pueblo porque siempre voy a los puertos de montaña de mi pueblo y ya los tengo un poco cansados y no me apetecía hacer lo mismo en los vídeos Así que me he venido hacia un pueblo de al lado que hay unos caminitos bastante guays y tranquilitos que no pasan coches ni nada y allí podré grabar tranquilo Hoy era el típico día que no me apetecía encontrarme con coches así que he dicho me voy a una aldea Como ya sabréis el miércoles subí el vídeo de las 5 cosas que menos me gustan de mi KTM y hoy como no, como no, tocaba subir el vídeo de las 5 cosas que más me gustan de mi KTM porque igual que cosas malas hay cosas buenas La primera cosa que me encanta de esta moto creo que va a ser la estética Tiene una estética brutal, lo que pasa que desde aquí arriba no os lo puedo enseñar pero bueno, a mi parecer es una estética muy deportiva, muy racing que acaba siempre en pico, en punta y voy a bajar de la moto y os la voy a enseñar porque me parece brutal La mayoría de las cosas os las tendré que enseñar desde abajo de la moto porque es todo físico, así que tengo que bajar sí o sí y como os iba diciendo, la cosa que más me gusta la primera de todas y la que más destaca es la estética es una estética brutal, o sea, mires por donde mires es una estética afilada muy racing, muy de carrera, tío mires por donde mires chapas afiladas, colina afilado es súper bonita y lo que más impacta es el faro en sí porque parece una avispa, tío porque está partido por aquí y tiene como dos ojos pero me encanta porque acaba en punta es amor-odio o te gusta mucho o lo odias mucho es amor-odio pero a mí me flipa la segunda cosa que más me gusta de esta moto son los frenos los frenos es algo indescriptible tienes que probar una KTM para saber lo bien que frena aquí solo os lo puedo enseñar y mirad acelero y has parado o sea, es algo espectacular los frenos creo que son la parte de esta moto que más me flipan porque en general los frenos de KTM yo he tenido dos KTM y las dos me han dejado sorprendidísimo con los frenos o sea, tú frenas de delante y te puede parar la moto solo el de delante es una burrada y lo mismo con el de detrás el de detrás tiene una frenada brutal también pero es que el de delante es exagerado ya os digo yo que alguien que no tenga mucha experiencia en llevar motos coge una KTM e intenta frenar sin el ABS como tenga un frenazo de emergencia seguramente se va a ir al suelo la tercera cosa que más me gusta de esta moto es el peso pluma que tiene o sea, esta moto pesa menos de 150 kilos sin el tanque lleno y con el tanque lleno creo que no llega ni a 157 o sea, es una moto que tiene 44 caballos pesa 150 kilos aproximadamente esto se traduce en un paso por curva brutal una agilidad en curva que se caga no hay más o sea, las KTM en general son muy ligeras parece que está vendiendo KTM pero no, es que es así las KTM son súper ligeras pero todas bueno, menos las Trail que parecen un barco vikingo pero en general las Naked las deportivas y las Supermotors son súper ligeras y esto sí que no os lo puedo enseñar de ninguna forma esto tienes que comprarte una KTM o ir a probarla si tu amigo la tiene robársela y hacerte unas curvas bien guapas porque esto es algo que tienes que sentir y esto lo vas a notar enseguida cuando entres en una curva quieras acelerar y enseguida la moto salga disparada ahí lo notarás por ejemplo, pongo cuarta vamos a 40 kilómetros por hora la moto está muerta acelero y ya estamos a 70 y pico por hora o sea tiene una reacción bestial y esto es por el peso y por el motor que tiene y la cuarta cosa que más me gusta de esta moto como podréis ver destaca un montón el tablero el tablero es algo que canta la vista es enorme y me encanta porque por ejemplo en los vídeos que yo hago ya veis que el tablero se ve súper bien tiene una calidad que flipas en la GoPro se ve genial y eso me encanta se ve súper bien es claro se ven los detalles la velocidad y es súper completo tiene indicador de marchas bueno ahora en bajar de la moto os lo enseño mejor a fondo y veréis que tiene de todo es un tablero es una tablet que está completísimo tiene de todo los kilómetros que tiene la moto los kilómetros por hora marcha en granada revoluciones gasolina y temperatura también te pone la hora los voltajes de la batería que me parece muy curioso la fecha el consumo medio que te hace y aquí en este menú te pone la autonomía que te queda el tiempo que se está encima de la moto y los kilómetros que has hecho con este depósito el consumo medio y la velocidad media la verdad que este ordenador de a bordo tiene muchísimas cosas porque con este menú de aquí puedes como veis mover toda la pantalla y hay un montón de opciones que seguramente me llevarían un vídeo larguísimo para explicar todo que es más yo ni sé usar la mitad de las cosas así que esto es lo que uso yo la información básica y este tablero de aquí nada más sí que hay mucha gente que se queja de este tablero porque dice que se han pasado pero yo creo que está bastante acertado al principio no me convencía pero ahora que me he acostumbrado me encanta o sea lo dice todo perfecto tiene un montón de información mis 10 es KTM y ya para acabar el vídeo vamos con la quinta cosa y la más importante de todas y esta es el motor como no iba a ser el motor este motor tiene 44 caballos y es una burrada 44 caballos y con el peso que tiene se traduce en bestia parda si no recuerdo mal esta moto se ponía de 0 a 100 en 5 segundos lo cual es una burrada los coches deportivos suelen ponerse en 3, 4, 5 segundos pero un coche normal no mirad que pedazo motoraco a ver no es muy grande porque es un motor de 373 pero para el tamaño que tiene da una potencia espectacular 44 caballos que parece mucho más porque esta moto tiene un peso pluma pero da una potencia muy buena para la cilindrada que tiene y a mi el pedazo motor me encanta es una de las cosas que más me gustan de esta moto así que con ese último top acabamos ya el vídeo espero que os haya encantado si es así dadle un pedazo like suscribiros y nos vemos el próximo miércoles con otro vídeo adiós bueno chavales igual no os habéis enterado pero a las 9 en punto de esta noche tendréis un nuevo vídeo en el canal con esta pequeñaja así que ya sabéis los miércoles y los domingos a las 9 de la noche en el canal así que ya sabéis los miércoles y los domingos a las 9 de la noche en el canal y los domingos